Música 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 La luna va despeinada Por entre los limoneros Y llora, desconsolada, porque no encuentra un lucero. Cariño, cariño santo, no hagas caso de la gente. Es más chiquitico el río, es más chiquitico el río, que el rumor de la corriente. ¡Oh! ¡Ay, qué linda el río, que se críen los días de ayayay, más bonita está mi vida de ayayay, cuando la vengo para la pared, hoy me han dicho que te digas, que de pena no te llores, que a mis pasos las esquinas las están volviendo flores. ¡Ay, qué linda el río, que se críen los días de ayayay, cuando la vengo para la pared, hoy me han dicho que te digas, que de pena no te llores, que de pena no te llores, que de pena no te llores. ¡Ay, qué linda el río, que se críen los días de ayayay, cuando la vengo para la pared, hoy me han dicho que te digas, que de pena no te llores, que de pena no te llores. ¡Ay, qué linda el río, que de pena no te llores. ¡A ver, Diana, mueva las palmas! ¡A ver, Diana, se le cayó el niño! ¡Oiga, y ese aplauso para el natividad! ¡A ver, Diana!